¿Qué es la transparencia de las instituciones para hacer una democracia saludable? ¿Qué es la transparencia de las instituciones para hacer una democracia saludable? Eso es lo que entiende este autor, que debía ser la transparencia activa. La transparencia pasiva es el derecho a recibir información, que en España es bastante escasa y que produce realmente en las administraciones bastante trabajo. Es el derecho de cualquier ciudadano o ciudadano a pedir información que esté más o menos relacionada con esa persona, el tener que tramitar esa solicitud y dar respuesta a esa solicitud. Bien, incluso ese derecho está bastante cercenado en España, es bastante lento y bastante ineficaz hoy por hoy. Digamos que sería el primer escalón, la mínima, la pasiva. Y luego se habla de otro tipo de transparencia, que es la colaborativa, que sería la obligación de la Administración pública de esa transparencia activa que hemos dicho antes, de todos esos datos. Pero, además, todos esos datos en crudo, no ya unos datos de alguna manera tamizados, de alguna manera elaborados por la Administración con sus conclusiones. No, se viene a decir que todos los datos que genera una Administración son datos públicos. Al fin y al cabo, las Administraciones, no olvidemos que son nuestras instituciones que pagamos con nuestro dinero para convivir de la mejor manera posible. Por tanto, todos esos datos crudos también tendrían que estar colgados en Internet para que cualquier ciudadano o ciudadano pueda gestionarlos y pueda hacer sus propias evaluaciones, más allá de las evaluaciones que pueda hacer cada institución. Es una forma de corresponsabilidad y de aumentar el control ciudadano. Bien, ha habido varias leyes en este sentido. El problema es que no se cumplen. Ya en 2007, la Ley 37-2007 de Reutilización de Información en el Sector Público propone una puesta a disposición de los documentos de interés públicos a través de los medios electrónicos. Ya digo, ya en 2007. Y, además, hay que recordar que toda esa información que generamos las Administraciones, que vuelvo a decir, pagamos entre todas y todos, puede generar a su ver nuevas ideas, nuevos proyectos empresariales y, por tanto, empleo. De hecho, se han hecho estudios y, a nivel europeo, el nivel de apertura de datos genera una cantidad de dinero realmente astronómica y de empleo realmente astronómico. En Europa se habla de 32.000 millones de euros en 2010 generados por este tipo de apertura de datos. Yo recuerdo cuando llegué aquí, casi recién llegada, me encontré, y como socióloga me interesa mucho el tema, me encontré un estudio alucinante, increíble, sobre la urbanización en Granada y cómo estaba la vivienda en Granada. Un estudio que estaba en Emuvisa. Bueno, pues un estudio que está, que además ni siquiera me lo pusieron a mi disposición, ni siquiera una copia de ese estudio. Tenía que ir físicamente a Emuvisa a ver dicho estudio y, además, lo dije en una reunión en cuanto presentaron ese estudio en la comisión. Esto lo hemos pagado entre todos. Esto es un tesoro en datos para poder extraer datos de aquí y no solo a cualquier nivel. Ya digo, empresarial de cualquier tipo, para tener ideas sobre un estudio que se ha hecho que hemos pagado entre todos, tendría que estar colgado en la web y al acceso de todo el mundo. Igual que, afortunadamente, las bibliotecas e internet han hecho que el conocimiento de todo el mundo esté volcado de forma prácticamente automática. Incluso ya hay bibliotecas por internet al que tú puedes acceder a ese conocimiento vía internet. Eso lo tenemos que lograr. Eso es una riqueza ciudadana. No es de las administraciones, no es del ayuntamiento, porque el ayuntamiento no es otra cosa que un sitio que nos damos para, como ya digo, vivir mejor. De manera que esa información tendría que estar ahí colgada. Bueno, pues no lo entendían. Yo lo ponía encima de la mesa y no lo entendían. La trascendencia de que toda esa información que generamos, que estamos pagando entre todos, se vuelque y que cualquier persona pueda tratar esos datos y sacar riqueza de esos datos. No tiene sentido que a estas alturas estemos reinventando la pólvora mil veces, estudiando a lo mejor dos personas en dos sitios, incluso en una misma ciudad. Exactamente lo mismo, con el coste, además de económico y personal, que supone esforzarse en a lo mejor estar analizando exactamente lo mismo. Bien, pues de esto se trata, ¿no? De que todo lo que generamos y todo lo que pagamos entre todos tiene que estar a disposición de todo el mundo. Ya digo que en la ley 37.2007 se venía a decir exactamente esto. Luego, en la ley 19.2003, de transparencia de acceso a la información pública y por el Gobierno, se establece la obligación de publicar datos sobre una serie de temas de interés. que, bueno, pues aquí viene precisamente en esta ley, habla de todos los datos, se exceptúan los datos de carácter personal y se exceptúan, bueno, pues algunos datos de temas de política exterior, de defensa, de seguridad. Muy pocos datos que son, lógicamente, que se tienen que restringir. Todo lo demás tendría que estar en todas las administraciones, ser absolutamente transparente y estar colgado y de forma, como digo, clara, transparente y con posibilidades de gestionar esos datos en las diferentes vueltas, en las diferentes administraciones. Quiero leer una frase que me parece realmente esclarecedora. La apertura de datos del sector público permite que cualquier persona u organización puede construir sobre ellos una nueva idea que produzca nuevos datos, genere conocimientos, mejore procesos, dé valor añadido a los existentes o incluso cree nuevos servicios. De eso se trata, de que tenemos una riqueza que es de todos, que la hemos pagado todos y hay que potenciarla. Además de la consulta de los datos públicos por parte de la ciudadanía, como ya he comentado, la ciudadanía tendría derecho a evaluar y a llegar a sus propias conclusiones con esa gestión de esos datos. A la hora de una Administración decidir cómo comunicar los datos que tiene, hay dos estrategias. Por un lado está la estrategia que el gabinete de comunicación decide qué es lo que comunica, cuándo y de qué manera. O sea, nada se comunica excepto lo que decide ese gabinete de comunicación. Y luego hay otro tipo de forma de ver las cosas, que es la que las propias leyes están diciendo que hay que llevar a cabo. Aunque la resistencia, sobre todo en las pequeñas Administraciones, es absolutamente brutal, por miedo a la transparencia. Es publicar la información como resultado de la actividad de cualquier unidad administrativa. Es decir, que sea un hecho que parte del trabajo de cualquier unidad administrativa, de cualquier institución, en concreto del Ayuntamiento de Granada, genere automáticamente el publicitar esos datos que esa unidad administrativa, la gestión de esa unidad administrativa supone. Bien, esto es lo que vamos a decir que esto ya se está haciendo en otros países, que no es que sea algo que no se pueda hacer. Se está haciendo en Estados Unidos, se está haciendo en el Reino Unido, se está empezando a hacer en la Unión Europea. Por tanto, es absolutamente posible si queremos hacerlo. Hay que aprovechar esas nuevas tecnologías. Y es lo que vamos a pedir, que haya una open data que se llama en el Ayuntamiento de Granada. En concreto, pedimos los siguientes acuerdos. Que el pleno del Ayuntamiento de Granada se comprometa a lograr la apertura efectiva de los datos públicos que obran en su poder, entendiendo como públicos aquellos datos no sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o propiedad. El segundo acuerdo que planteamos es que se pondrá en marcha un proyecto de apertura de datos públicos, un open data del Ayuntamiento de Granada, que persiga aumentar la transparencia informativa. Las características de este portal vendrán definidas conforme a los principios recogidos en la exposición de motivos de toda la moción. Las medidas anteriores se implementarán antes de finalizar el mandato de la actual corporación. Eso es lo que ponemos encima de la mesa. Y volvemos a decir, tampoco es que inventemos nada nuevo, aunque lo venimos pidiendo desde que nació hace ya casi siete años UPyD. Pero que están las leyes. Es simple y llanamente que las leyes hay que llevarlas a cabo y que lo que pedimos es que sea real. Recordar que se pidió a este Ayuntamiento, por ejemplo, que se colgase el presupuesto del Ayuntamiento. El presupuesto mínimo tal y como nos lo dan a los corporativos, que ya nos lo dan bastante intratable. En formato papel, ni siquiera nos dan en Excel para que podamos hacer comparativas. Tenemos nosotros que ítem a ítem, hablamos de miles de ítem, ítem a ítem ir pasando para poder en Excel nosotros ir depurando y hacer comparaciones. O sea, es absolutamente kafkiano. Bueno, pues nosotros pedimos que al menos eso se colgase en la web. Nos lo aprobaron. ¿Y sabéis el resultado? El resultado es una sola página en la página web del Ayuntamiento, donde vienen ingresos y gastos por los seis capítulos de cada uno y el total. Y ya está. Esa es la transparencia de este Ayuntamiento. Es verdad que a lo mejor el señor Ledesma dice que ellos tienen colgados en la web las contrataciones, etc. Sí, hay una parte que está colgada, una parte que efectivamente está muy bien que esté. Pero es que eso no es lo que se pide. Se pide transparencia absoluta, total de todo, colgar absolutamente todos los datos. Y se pide además que sea eso, de forma, no los PDFs, sino para poder cada cual, ya nosotros, como oposición. Sino dar la posibilidad a la ciudadanía de ser a su oposición activa, si quieren hacerla, de poder acceder a los mismos datos que accedemos nosotros como corporativos cuando nos los dan, y poder evaluar y controlar al equipo de gobierno. Eso es calidad democrática y eso es lo que está exigiendo la situación actual en España. Entendemos que la gente lo pide a gritos y que no se puede demorar más.